Los sueños Ya no están Y la luz se perdió en la oscuridad Y el final Déjame Se acerca ya La suerte hecha de estar Hoy será el inicio del juicio final Vivirás Déjame Ya no estás Y volverás En un grito yo te llamaré Responderás y el tiempo no se detendrá Pero yo sé que te alcanzaré A mi modo de la luz Y nada me detendrá a mí Ahí voy En mi luz En mí el amor que esperas tú El telón se cierra ya Sabes que no puedes hoy evitar El final Déjame Te acecha ya Y brillarás En la noche yo te encontraré Me llamarás y el tiempo no se detendrá Pero yo sé que te alcanzaré Pero yo sé que te alcanzaré A mi modo de la luz En el bosmo de este corazón Ahí voy De mi luz El sueño de mi vida eres tú A mi modo de la luz En el bosmo de este corazón Nada me detendrá a mí Ahí voy De mi luz En mi amor que esperas tú En el bosmo de este corazón 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 Animo de la luz, el cosmo de este corazón Ahí voy en mi luz, el sueño de mi vida eres tú Animo de la luz, nada me detendrá a mí Ahí voy en mi luz, en mí el amor que esperas tú El cosmo de este corazón, ahí voy en mi luz El sueño de mi vida eres tú Animo de la luz, nada me detendrá a mí Ahí voy en mi luz, en mí el amor que esperas tú Animo de la luz, nada me detendrá a mí Animo de la luz, nada me detendrá a mí Animo de la luz, nada me detendrá a mí Animo de la luz, nada me detendrá a mí Animo de la luz, nada me detendrá a mí Animo de la luz, nada me detendrá a mí